Esto es EDV Ua, ua, ua Con la mano arriba Ua, ua, ua Todo el mundo a beber Soy amara y la negra Los chicos me caen atrás No sé si será mi pelo O mi forma de bailar Ritmo con velocidad Pa' ponerte a gozar Con mi cuerpo de guitarra Yo los voy en notizar Pa' que agarre a tu pareja Y le empieces a atacar Las mujeres se voltean Y comienzan a mañar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tú me tienes loco, no me vaya a dar si te toco. Pongo la mano suelta, baby, tú estás bien suelta pa' mí. ¿Cómo me pones loco vos? Pongo la mano suelta, baby, tú estás bien suelta pa' mí. ¿Cómo me pones loco vos? ¿Cómo me pones loco vos? Ay, 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 ay. ¡Ménegalo! ¡Muévelo! Mami, mucho gusto, soy el club, adiós. Mejor digo bye, bye. Yo no sé inglés, pero digo hi. Mucho gusto soy el cruel chico like. Historia de las mujeres que el primero se cae. Dale piquete, piquete pa' acá. Esa morena me quiere robar. Ella lo baila y lo menea. Y tú el que la ve, siempre la desea. Dale piquete, piquete pa' acá. Esa morena me quiere robar. Ella lo baila y lo menea. Y tú el que la ve, siempre la desea. ¡Doblete! A mí me gusta tu cuerpo y tu pelo. Al ver, tu nalgatoria me depena. Me gusta tu perfume cuando te voy a ir. Sabes que tú estás buena, me matan los celos. Esa tipa está buena, ella intentó. Tanto que se la vio y me lo dio. No te voy a negar, esa vez no me gustó, pero no. Cuando ella me lo mordió. ¡Oy! ¡Ja, ja! ¡Oy! 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 ¡Menea! ¡Oy! 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 arriba, del mundo a beber, que sea catería, y no se jode, del mundo a beber. Rikki lindo, ella está buena, pero ella mala, va a tener loco por desprogramarla, viento a su pelo, linda su cara ahí. Ay mamá, yo la como como una manzana, le enseño por deposiciones que son bacanas, de hecho es lo que se da Tony Montana, cuando en la gala. Ua, 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 del mundo a beber, doble T, y el club, yeah, Rikki lindo. Ua, 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 vaina dura, vaina dura, esto es GTP, Checo Federal, el rey de los donos, de tu sabio, Rikki lindo, amara. Yo, eh, live music, shorty, RT, uno Asturio. Eh, tu, Miss Prudity, Puerto Rico, Play Record, RT, la unión.